Hola, 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 mis Ekuani de Mente, hoy, hoy sábado de gloria, seguramente todos ya están dando su tanga para irse a bañar, a mojar la chucha, seguramente todo el mundo ya se está arreglando para irse a mojar la chucha, para irse a lavar la chucha, seguramente todo el mundo ya está apuradísimo, con todo y todo, llegando y distribuyendo, mis amores, hagan tap, 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 chiquitita papi, ay, Dios mío, ay, no, ándale, ay, hermanas, de veras, seguramente todos ya están con la chucha así, no, 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 llegando y compartiendo, distribuyendo, hermanas, que hoy es sábado de gloria, hermanas, andamos con todo, miren, ya estoy hablando aquí, ahorita les enseño, porque ya, ya, mi camastro está acá ya, con mi camastro, para estar ahí yo con mi cheluki, unas mojarrazas, ahorita las mojarrazas, hermanas, por ahí van a estar, vamos a lavar, hay que lavar el disco, aquel disco, hijo, eh, bien lavadito, pa, el gordo que disco, que está allá, eh, échale, échale, hago este, pa, mientras, al disco que está allá, para que se empiece a quitar la grasa, es que, ocupamos el disco, no lo lavaron bien, lo preste, hermanos, el disco, pero yo no lo voy a prestar, Jamaica, voy a prestar ese disco, carísimo, me lo costo, me lo chinde, bien, hermanas, mi juguito, mi jugazo, hermanos, a lo grande, a veces sí, aprende como malazo, miren, rapidísimamente, ay, sabe a fundillo este, jugo, a ver, a uno, miren, ahí está mi camastro, miren, ya están, ya están regando allá arriba, porque voy a subir todo, hermanos, miren, porque, oye, hermanas, me la voy a pasar en tanga, ahorita ustedes me van a ver en vellidor, ya me rasuré las pinches patas, porque las tenía peludísimas, bien clavudas, todo eso, bien clavudo, y imagínate, hasta la vulva me la quité, porque, cuando me quite mi trajecísimo de baño, me voy a dejar la vulva, entonces, me puse mi trajecísimo de baño, ya y con eso, mi trajecísimo de baño, hermanas, y de verdad, le voy a decir una cosa, me va a quedar espectacular, porque voy a quedar con la vulva así, pelona, 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 todo eso, hermanos, me rasuré la ave del bikini, hermanas, para que ande muy así, no todo, hermanas, para que les cuento, quita eso de ahí, hijo, no se va a cerrar con el chingado, lo caliente, hijo, eso va a ser feo, no, hermanas, sí, ando, ando con las, sí, hermanas, no, 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 a ver, hermanas, no, hermanas, sí, y qué haces, voy a hacer almorzar, qué voy a hacer almorzar, pues algo, algo caraqueño, algo suavecito, algo, algo este, tranquilo, hermanas, algo así, y le mandé a hacer mole verde también, para que ustedes al rato vengan a almorzar, vénganse a comer, hermanas, mandé a hacer tanto mole verde, para que ustedes, este, eh, eh, se echen un taquito de mole verde, ahorita voy a hacer cecina asada, tantita, nada para nosotros, pues somos, ahorita somos bien poquitos, para que no palmuerece y todo, hermanas, o sea, lo grande, hermanas, que quieren, pues es parte de show, uy, primero que cocina asada, ay, no, es corriente, quédate a tu casa, vénganse, hermanas, vénganse a disgustar de esos, de esos alimentos, mira, aquí tengo la cecina, ya está el pomalazo, ahorita la pongo a, a nomás a asar, la salsa se está cociendo ya, se pone a asar esto, y ya, esas culeras, hermanos, ahorita que se deje de humillar, porque me gusta que me, me encanta tus libres, gracias mi amor, pero todas llegando y compartiendo, hermanos, aquí en Facebook, en Facebook, todas llegando y compartiendo, por favor, miren, a ver, culero esta madre, adulta mi hermana, claro, hermana, ocupa una hija, de qué es tu jugo, apio, manzana, manzana verde, y perejil, y perejil, sabe repinche, hermanas, sabe bien pinche, espérame, hermanas, espérame, espérame, a ver hijo, ve para acá, ay hermanos, sabe bien pinche, espérame, hermanas, espérame, sabe repinche, hermanas, eso, ay no, de veras, espérame, espérame, ay hermanas, sabe repinche, para acá te lo bebes, es bueno, hermanas, me cuida mi cuerpazo, desde, desde, desde que me tomo mis jugos verdes, hermanas, he ido a cagar muy bien, no hermanas, antes me, me, me hormaba mucho, antes, antes se me tapaba mucho el culo, hermanas, ahora ya no hermanas, voy a cagar muy bien, oh my god, mira una cucaracha ahí, por el costal de esas vuelan, cual costal culera, si no tengo ni costales yo, ay no, que reo satan perra, no hombre, y para qué sirve, pues sepa la chingada, pero me lo chingo, porque evidentemente, como tiene mucha chingadera, hermanas, todo se le quita, hermanas, el otro también, uno me da una chorrera, hijo de su chingada madre, horriblemente, perrísimamente, que dé guanachuda, tripuchuda, y que dé, que dé a lo grande, hermanas, yo hermanas, cuando me pongo mi jugo, bajo mucho de peso, se me ve un cuerpo muy caraqueño, se me ve muy delgadísima, miren, como bajé de peso, se ve acinturada, la cintura se me ve muy, muy, muy cinturada, no hermanas, ay hermanas, ya está caliente esto, vamos a cocer ya la carne, para que me apague, la salsa hermanas, ahorita la están haciendo ya, voy por platos, tu pinche internet, pues si que quieres hacer, así está el pinche internet, vuelvo a repetir, la internet está de la chingada, y aquí en TikTok, se está, se está haciendo feo, espérenme hermanas, voy a, voy a hablarle aquí a la mujer esta, hazme un plato grande, Federica Cantú, de los grandes anchos, ay todas así, no, de los otros, de los grandes, ay hija de tazamboy, no le gusta grande a ella, le gusta chico, ahora que es esta planta, aquí se cayó, que chingado, ay se cayó la planta, espérenme mamá, ya está, está colgando acá, espérenme, hijo de su chingada madre, se le cayó la planta, ahorita lo voy a sacar esa en tierra, ay no, mi, mi, mi de esta madre se cayó, ay no, si, ven, agapito, si, este, a ver hijo de chale tierra, esta como también esta planta, está como tu cara, ¿dónde estás gordo? miren hermanos, mi planta se cayó, cayó encima de eso, ay no, se atró, ven, miren, les digo pues, que le eche tierra, porque está bien fea, vamos a jugar este, este, chale más tierra, hijo de esta planta, ay hermanos, la señal está para la chingada, si hermanos, así es, está para la chingada la señal, está para la chingada la señal, se corta, está fea la señal, hermanas, que quieren pues, está bien fea la señal, dice que se corta, pues se corta, porque ahí está bien fea la señal, está horrible, que quieren pues hermanos, ay Jesús, santísimo, hijo, una, una, este, una, una pala, no de, de otras, pinche internet barato que tienes, cómprame uno, y si es barato, discúlpame, pero si es barato mi internet, que quieres, es para lo que tengo, no soy millonaria mi amor, que tú tengas dinero, y que tengas para pagar, internet, caro, es tu problema, si, pero ni tan barato mi amor, pago 700 pesos al mes, pago 700 pesos al mes, así que, si, si, pago 700 pesos al mes, yo creo que tú ni pagas ni eso, has de pagar menos, pero es lo que pago por internet, pero está de la chingada, por fácil, si, porque por Facebook, es por mis, es con mis datos, por Facebook, ay, ay, Dios, feo, ay, Dios, feo, mire, está otra ventana, espéreme, 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 Mira, traeme mi Este, traeme mi teléfono Traeme mi teléfono Si, por favor Dejemos salirme de aquí Porque se está aquí en Tito, deme chance Me salgo, hermanas, y ahorita entro con ustedes Si, por favor Deme chance, ahorita entro con ustedes Deme chance, hermanos Deme chance Hijo de Espérenme, hermanas, espérenme Este teléfono está para la chingada Ay, no, como chingan aquí, hermanos Déjenme ver acá A ver No importa Nada, 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 nada Bye, 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 bye Bye Espérenme, hermanos, espérenme Déjenme este Sí Es que voy a conectarme otra vez en Tito Porque ese teléfono está De por sí falla mucho Y para que todas estén aquí ¿Por qué? Sí Lo reinicie A ver, hermanas A ver si ya Aquí en Tito, eh Ahí está, a ver si ya A ver si ya, hermanas, eh Aquí en Tito ya estoy A ver si ya Hijo de mi vida Me está sudando Me está sudando La tlacuacha, hermanos Me está sudando horrible La tlacuachita Es que Ay, me parece muy feo El formal Vamos a sacar La tlacuacha, hermanas Dame un sartén grande Por favor Es que iba a ser asada Pero mejor la voy a asar así Este, frita Porque Se me va a quemar bien rápido Y luego a mi papá No le gusta así Pero dice que queda cruda Se ve bien Ya se ve bien, ya Sí Ha de ser el teléfono Que está para chingar Ese teléfono Se está Renice, rice, rice, rice Renice, rice Como chingas, ¿verdad? Oscar Ramírez Ay Camícale Rúmbele Chao, Maritza El sartén grande Profunda Todo pido, ¿verdad? Aunque me hagan feliz Hermanas El sartén grande Ay, papá ¿Qué leña le echó? No sé qué leña le echó A esto ¿Le echaste mucha leña? Lo a ¿Qué leña leña leña? Sufre harto mi papá. Sufre harto mi papá. Qué comentarios tan feos. Ya lo mataste, que le echaste, que le diste. Ay, no, de veras. El comentario fue del lugar correcto, hermana. Ay, no, de veras, qué feo. Hagan tap, 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 tap en la pantalla, por favor. Hagan tap, 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 tap en la pantalla. Aquí en Facebook compartan, hermanas. Ya vamos a hacer el guisadazo. Cecilita, hermanas. Bien. Vamos a echar los pedacitos chiquitos. Bien. Vamos a echar otro pedacito. Vamos a echar otro pedacito, hermanas. Vamos a echar otro pedacito, hermanas. Con eso, mientras, ahora vamos a tapar este pedacito, hermano. Vamos a taparlo con las mosquitas a lo grande. Hoy se come carne, señora. Así es. Hoy se come carne. Y todos los días, quien quiera, quien tiene, quien tenga y pueda comer carne, coman. Por eso le suda hasta el culo, para ganarse su dinero, para comprarse carne. Y a la que no pueda comer carne, y que está de payasa, que hoy no se come carne. No coman tanto chisme, dejen el chisme río, hijas del pescueso. Que la carne se puede comer. La verdad, ya no voy a leer. La verdad, hermano, ya no voy a leerlos. ¿Cómo curas tus ollas con inyecciones? ¿Hay ríjoles? ¿Y si ponemos? ¿Se come lo que se tiene? Obviamente, obviamente, sí, obviamente, porque si no tiene para comer carne, no, hermanas, miren, ay, hermanos, ay, Dios, hermanas, piense que yo ayer estaba acordando, hermanas, que los sábados de gloria, piense que los... ayer yo me estaba acordando, hermanas, de algo que la verdad pasó, y que yo... ayer andaba con mi camioneta, y todo el mundo saludándome. Antes, yo pasaba... hasta me torcía... ni me pelaban, no me pelaban, ahora... hasta la madre me mentaban, hasta me ofendían, hasta me ofendían, hermanas, ahora... ¿Por qué somos así? ¿Cierto o falso? ¿Cierto? De verdad, antes... ni me echaban, ni un pedo me echaban... ¿Sí? ¿Sí? Ayer, hermanas, gente que no venía aquí, que vino, que viene carajo, me miraba así... ahora hasta me saludan... ¿Por qué, hermanas? ¿Por qué, hermanas? A ver, dígame... ¿Por qué, hermanas? Cuéntenme... Ahora todos quieren ser mis amiguis, correcto, hermanas... ¿Sí? Hay gente, hermanas, fíjense que hay gente que tiene varo... y me piden... y antes, antes, hermanas, y me piden, déjame decirles una cosa... y vienen... Hay gente, hermanas, que te llegó a ofender y humillar, ahora vienen y te piden cosas, hermanas... Pero yo como no soy rencorosa, hermanas, yo no soy rencorosa... Yo siento que en esta vida todo se te regresa... Todo se te regresa... ¿Sí? Todo se te regresa... Por eso, hermanas, yo no tengo rencor a nadie... Si yo tengo... y tengo para echarte la mano... Pues yo te lo voy a echar... No va a quedar en mí, hermanas... En mí no va a quedar... ¿Sí? En mí no va a quedar... ¿Sí? ¡Gordo! En mí no va a quedar... Esa planta que se me está sacando... ¿Se me está sacando? ¿Se me está sacando? ¿Tiene agua? ¿La echamos? ¡Ay! ¡Viva la tigana! No... ¿Qué está ahí? ¿Aquí está ahí? ¿Listo? ¿Aquí está? huele delicioso está delicioso pareces modelo pero de cerveza pero modelo en fin en fin modelo, lo siento por ti que pareces caguama, de esas caguamas mal hechas muerta que Dios que feo que la gente disfrute ofender a las demás personas que feo que la gente le guste ofender o bajar a las personas no saben hermanas que así como te ves me ves te verás y así como te veo ahorita yo a ti jamás porque yo gracias a Dios hermanas siento que ya todo viene en la vida siento que ya todo viene en la vida pero tú que estás actuando mal contra la gente te lo puedo asegurar que que feo que fea persona eres por dentro y por fuera de verdad porque todo lo que tú tienes dentro se refleja por fuera una persona de verdad que vale la pena que de verdad se ama se deja de ir criticando a las más personas y se pone a ubicarse sobre su persona en que está actuando mal pero yo no soy quien para decirte si porque hasta hermanas te critican hasta que vas a cagar no que digo de la chingada hermanas la verdad miren te bañaste ayer claro que no eso es lo que no hubiera con la chucha sucia se muda ya está la salsa dominica domitila profunda profunda ya está le hiciste rabanito para que están ahí ya se los chingamos todos santo Cristo vencedor hermanas tratan los platos aquí están aquí están ya se me acaba de comer a mi papi ay no yo pobrecito ya está acosado miren la salsita con cebollita miren y cilantro miren miren cebollita con cebolla y cilantro que más le puedo de vida que más le puedo de vida se me abuela la boca hermanas que es lo que te iba a preguntarte no sé hermana aquí vas me dejas ver el proceso claro que sí ay me dele me dele mi fundillo saludos hermana ya es injusto ay gracias hermana sí gracias a Dios ya puedo transmitirles esa gente es ignorante hermosa así lo sé hermosa lo sé sí hola mora ¿cómo tal hermanas? ay me encanta ¿cómo dicen? así es hermanas así es correctamente hagan aquí la pantalla aquí con el pespuesto hermanos bueno ya está el almuerzo hermanas no crean que voy a hoy no quise cocinar el sábado de gloria hermanas sí a ratito van a hacer mole les voy a enseñar cómo quedó miren hermanas ay yo bien empoderada al rato hermanas ya mérito en un momento dado ya bien empoderada yo bien empoderada miren en mi camastro pero bien pegado porque luego se voltea la chingadra esta bien empoderada yo hermanos así con mi cheluque acá y bien empoderada hermana yo que me importa esto se lo compré a mi papá no le gusta no le gusta para que él descanse aquí se lo puse digo papá ocupa ese así esas culeras muertas quedaron verdad miren ay ay hijo de la chingada ay hermanas miren aquí está el otro para si nosotras bien empoderada las íntimas y acá el chisme y tú acá de que ay cuéntame comadre y si cuéntame comadre y todo el pedo y la cheluque cuéntame comadre y todo bien y otro y así ya conté bien peda comadre gusto que esté en mi casa comadre de verdad gusto 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 así bien perra yo hermanos que me importa hermanas si porque si no voy a ir a beber a tragar miados a otra gente si voy a tragar miados a otra gente hermanas y así hermanas yo bien perra con la comadre aquí chismeándolos yo así empoderada con la comadre ay hermanos comadre cuéntame cómo está el marido y si vive lejos y yo así bien perra y la comadre que me diga no pues cerquitos aquí luego comadre se queda ese marrebote para chingada tripa y así chismeándolos y cheluki se me hace y comadre cuéntame comadre y así cuántos te has echado en toda tu vida comadre que me diga la comadre nomás a dos a dos comadre a dos dos cenas bien fruta si es bien fruta mi comadre ya lo todo va a venir aquí va a estar sentada conmigo y van a vernos nos vamos a chismear tantas cosas íntimas que no sabemos por ejemplo que una vez hermanas no es pero no es chismosa les voy a contar porque ustedes son bien chismosas una vez hermanas que la encuentro así en su casa con una cita ay que no me escuche compadre compadre eso es nomás es una mentira a mi compadre hermanas compadre yo digo chisme nada más pero si la encuentro hermanas se la encuentro y hermanas el hombre le tenía la gana de una nalga y ella así diciéndole ay no espérate 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 que llegó yo le dije comadre le digo ay comadre cuénteme pues aquí con el compadre ese compadre sí le digo ah que bueno se saludan de una nalgada dice ajá a lo grande hermanas así con la comadre y yo así bien empoderada y chismeando todas las fruterías que ha hecho mi comadre porque si bien fruta ella si es bien fruta le dicen la COVID a todos les da uno hermanas así yo con mi chiquitanga hermanas con mi baby doll con mi neglige pues su chingada madre me voy a sentir vive gaitán en Nueva York ay no ay hermanos la pantalla la pantalla hermanas como de la carne la carne ay se va a chingar la perra la carne va a bajarse sin tragar voy a lavar las manos hermanos espérenle con quien hablas sola como pendeja ay hermanos como ven pues ahí yo bien perra hermanos con la comadre a ver si me está cando el culo muy gancho ahora voy con la profunda ahí está a ver hija quita con tu lampara hija ya vamos a almorzar los platos quita los platos aquí ¿están ahí? vamos a almorzar papá papá pues lo voy a despertar porque tiene que almorzar no he almorzado ya tiene hambre ya es tarde papi ya son las once papi vente a almorzar andale voy a tener un mes un rato pero almuerza como tienes hambre tienes que almorzar ¿cómo vas a estar así sin almorzar? almuerza papi un taco pues nomás ay dios mío sal dios mío ¿a dónde vamos a patir? y que no tiene hambre hoy ya comiste ¿verdad? uy siempre me la hace ay no mamás me apuro para hacerle almorzar a mi papá hermanas y miren uno dos orejos tres cuatro a veces vamos a tres dos cuatro cinco y yo hermanas a mi casi no me gusta la carne por eso me eché un pedacito miren un pedacito bien chiquito no me gusta la carne no sé hermanas pero me da así cosita a mi la carne no me gusta mucho no estoy de carnívora no soy carnívora muestra la piscina ya la dieron aquí está ahí está la piscina encima yo no soy carnívora ¿sí? yo no soy carnívora ¿sí? ahí están los platos servidos ya si quieren almorzar almorzan si no almorzan ya voy a almorzar ya da la chingada yo me preocupo por mi papi pero mi papi no tiene hambre con un taquito papi no tienes hambre de veras ay hermanos si no quieren almorzar que no almorzar yo ya voy a almorzar las tortillas ¿sí? son adentro las tortillas no ven ay hermanas que cansancio que agotamiento que vamos a desayunar dime agua hijo tortillas con chile y un pedazo de cecina casi no me gusta hermanas nada ay que asco no me gusta la cecina sabe re feo no sé por qué no me gusta la cecina desagado desagado que no me gusta miren agua de melón miren 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 vamos a echarle chile de cecina hermanos aquí al platito las tortillas bueno y no estaban enredadas no estaban enredadas entonces ¿por qué lo trajiste y ya estás así es que tú hubieras ido la cosa para que le echaran así se me hubiera encantado y rápido tráete la la base gente primero te iba a la base porque así como vengan a almorzar aguacate hay aguacate no no ya estoy sin aceptado hermanas nomás así con chilito miren nomás dos tortillas me voy a comer nomás dos tortillas nomás dos no te gusta la saboya hijo coma cebolla es buena se las para el corazón ahí meten las cebollas o sea se enfrían ¿dónde está la base esa? ¿dónde está la base? bien suavecita la carne nomás dos 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 tortillas me voy a comer mmm 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 No, 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 no. Por eso me eché un pedacito de cecina. Agüita de melón. Nada más dos tortillas. Es que no quiero comer mucho, hermanas. Engordo, engordo. Eso de engordar como que no se me va, hermanas. No me da. ¿Sí? No me gusta la carne, pero la como porque a fuerzas. A fuerzas como la carne, hermanas. Siguen distribuyendo, hermanas. Hagan tac, tac, tac. Aquí en Facebook. Dejen su like, dejen su like, hermanas. Las semillitas ya se las clavaron. Ya se las clavaron las semillas. No te gusta la carne, hijo. No te gusta la carne. Si no te gusta mirar estos tanques chingados, nada más también te vas a hacer. Esto sin poder la chingada. Vamos a hacer, tira. Ya nada más papas botas que tiene ya. Nomás dos tortillas. ¿Cuál es seis? Llevo tres. Llevo tres tortillas. Tres tortillas. Tres tortillas. Dos tortillas ya, hermanas. Dos. Con esta ya la última. Ya la última, hermanas. ¿Sí? ¿Te digo? ¿Así, hay un personal síndrome, 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 síndrome. ¡No te robes! ¡Vamos, David! Tres tortillas Nomás tres mierda Nomás estas tortillas Ya no quiere este Carne Te digo Ay hermanas Que delicias comer Inspira lo bueno que eres De boca chiquita Te comiste ocho Ay cállese Ay no Cinco A ver hijos Alten la mano hijos Profundice Y hermanos Ahí están Provecho hijos Ahí le guardé un pedacito Si tiene hambre Y se ha hecho un taco Ay hermanos Miren como El solazo Que está Hermanos Miren hermanos Pero solazo Este Solazísimo Miren Ay hermanos Ay hermanos Ay Déjame Me pegué Me pegué Me pegué la pata Ay 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 hermanos Se me aflojó el mastique Ya El mastique Se me aflojó Hermanas Se me aflojó el mastique Los cienches A ver Se me aflojó el mastique Se me aflojó el mastique Ay hermanos Ay 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 hermanas Pásenla 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 Cáceres Perdón A Jesús Nunca está ahí adentro Hermanas Ahorita Ya está comiendo Hermanas Pues Al rato les hago live Algo loco De tu papá Está cansado Hermanas Está cansado Es que Ayer se fue Estuvo Allí en la misa Estuvo así Está cansado Si La receta de la salsa No la hice yo La hice Profunda Pero les hago La receta que quieran Ponte un tapón Habrón Ay hermanas Si Hermanas Se les va Esta profunda Y Caraqueño Cuerpo Dominico Gracias por acompañarme Hoy hermanos Y recuerden Dejar su live No nomás me vean Compártanme Con sus hermanos Si hago live Porque voy a ser live Porque voy a ser live Asando las mojarrisimas Y todo Así con los amigos Hago live Por promesa Por besa Se los prometo Por mi cuerpazo Caraqueño Y mis chichotas dominicas Y el caballo En su así Si Gracias mi amor Aquí en Facebook Aquí en Youtube Chao Maritza Las amo Las amo aquí en Youtube Mis amores Si Ya voy a cagar Chao Bye Hacen caí esto Chau 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 Gracias.